Las cámaras de Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana captaron a un sujeto que se llevaba un vehículo en la zona centro, quien fue detenido gracias a la coordinación policial. Además, se detuvo otro sujeto que manejaba un vehículo con reporte de robo con violencia en la ciudad de León, Guanajuato. La primera detención ocurrió el lunes 6 de febrero, en donde gracias a un reporte al sistema de emergencia, las cámaras del centro de comando lograron captar el momento en que el sujeto abre el vehículo Zuru frente a las Alamedas de Zaragoza, por lo que se activó el código rojo y con las cámaras rastrearon la ruta por donde se dirigía. Minutos después, fue alcanzado sobre el bulevar Antonio Cárdenas, en donde fue detenido Carlos N., Patricia N. y un menor de edad por parte de la policía preventiva. La otra detención se efectuó el martes 7, donde según el reporte, otro vehículo Zuru tenía el reporte de robo, por lo que al ver dicha unidad no contaba con placas y le hicieron la parada para revisarlo, en donde trascendió que había sido robado en la ciudad de León, por lo que procedieron a la detención del conductor de nombre Gabriel N. Los tres detenidos fueron consignados al Ministerio Público, quienes abrirán una carpeta de investigación para dar inicio a las audiencias en su contra. Con imágenes e información para RSG Noticias, Edgar González.